Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, hoy voy a traerle un video bastante simple en el cual les voy a explicar más o menos cómo es esto de la nuevo cambio de plataforma que nos vamos a cambiar de lo que es, ya por fin vamos a dejar atrás todo lo que es JoyMax, incluyendo lo que es la página aquí que entramos, por lo que acá estamos en JoyMaxMO, va a desaparecer por completo aquí, vamos a irnos a lo que sería GameKings, así le pusieron, o sea, la página no sé qué onda, aquí está la página más o menos porque ahora vamos a entrar más en detalle en eso, es una página creada creo que por... por MobGames, no estoy muy seguro si tiene otros juegos GameKing, pero por lo visto no, porque no, 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 no hay nada más, o sea, está solamente la página y solamente eso, bueno, primer principal lo que voy a hacer en este video va a ser aclarar algunas dudas que es lo que hay acá, pero muchos de ustedes hablan español y, jaja, no se puede apretar el traductor, sí, bueno, bueno, vamos así que vamos más o menos a explicar más o menos qué es lo que dice cada una de estas cosas, bueno, primer principal, si dice que si es posible jugar Digimon Masters en JoyMax, bueno, principalmente dice que no, que o sea, ya que ya no vamos a jugar más en Digimon Masters, sino que esto va a seguir jugando en GameKings, o sea, que es el mismo juego, solamente que se va a GameKings, ya no tiene nada que ver con JoyMax directamente, o sea, JoyMax ni se lo menciona directamente ya ni en la página, ni en nada, ya que no va a tener nada que ver. Bueno, necesitamos registrarnos de vuelta para poder jugar, no, realmente no, sino que va a ser la misma cuenta que estábamos jugando en JoyMax, va a ser transferida a GameKings, lo mismo que pasó con los servers, bueno, lo mismo va a pasar con la plataforma, vamos a poder ingresar en esta zona, aquí como si fuera así, pero en GameKings, ya que va a tener habilitado esa zona donde vamos a poder ingresar este mismo lunes, ¿no? Pasando la hora del mantenimiento. Bueno, también esto sobre el GameSilk, esto es muy interesante, la verdad que me sorprendió mucho esta respuesta, es un poco cruel, pero sí. Bueno chicos, el de GameCashSilk, o sea, lo que les dice principalmente es que ustedes van a, el dinero que hayan invertido en JoyMax, si es que tienen los PezSilk, no los van a poder ver de vuelta, o sea, si ustedes tienen los Silks, los van a poder seguir utilizando en otros juegos de JoyMax, pero no los van a poder utilizar en GameKings, o sea, que ustedes van a tener que volver a comprar Silks en GameKings, si es que ustedes quieren utilizarlo. Tengan en cuenta que todo lo que es el dinero que tengan, o sea, en PezSilk o Silks, no lo van a poder volver a utilizar, no lo van a poder volver a utilizar hasta que puedan volver a cargar, ¿no? O sea, es tan simple como eso, si ustedes, todo el dinero que hayan gastado en JoyMax, va a quedarse en JoyMax, y ustedes si quieren van a poder tener que cargar en la plataforma de GameKings. O sea, que todo esto no se va a transferir, pero van a poder utilizarlos en otros juegos de JoyMax, pero van a poder utilizarlo en otros juegos de JoyMax que tengan, que jueguen, si es que juegan, claro. Bueno, también dice que si nuestra información, o characta de información, va a ser transferida o no. Bueno, tengan en cuenta que esto no tiene nada que ver sin encontrar en cuenta lo que son los Silks, todo lo demás va a ser transferido. O sea, todo lo que es la cuenta, los VIX, la characta de información, la información que tenemos dentro de la página, todo, absolutamente todo va a ser transferido. Inclusive los Ranks. Así que tengan en cuenta eso, no es que va a desaparecer nada de eso, sino que solamente van a desaparecer los Silks, que se van a quedar, ni siquiera van a desaparecer, sino que se van a quedar en JoyMax. Es un buen punto para que tengan en cuenta para gastarlos ahora, sí, hacia ahora. No tienen ni 10 minutos, ni 10 segundos, ni nada. Ahora. O sea, vayan, gástenlos y, bueno, tienen hasta las 10 PM de mi país, que es Argentina. Tienen hasta esa hora para poder gastarlos. Bueno, también dice que si vamos a poder loggearnos con la misma cuenta. Bueno, es lo mismo que dice arriba, si es lo que vamos a necesitar, crear una nueva cuenta. Y no, no, no vamos a necesitar crear ninguna nueva cuenta, sino que va a ser la misma cuenta que se va a transferir. Creo que es más de lo mismo. Creo que es casi la misma pregunta que acá, si vamos a tener que ingresar con otra cuenta. Bueno, es exactamente lo mismo, chicos. O sea, que ustedes van a poder ingresar directamente con la cuenta que ustedes tenían en JoyMax y en GameKings. Es tan simple como eso. Bueno, y acá dice que qué contacto, Customer, cómo contactamos a Customer Center. Bueno, principalmente, lo que dice es que vamos a poder contactar al Customer Center en JoyMax hasta que termine el mantenimiento. Y cuando termine el mantenimiento, va a ser que van a tener que contactar directamente con GameKings. O sea, no van a tener que ver nada con JoyMax ya. O sea, no van a poder escribir ya, o sea, lo que acá ponían en Support y ponían acá FAQ o MyQNA. No van a tener que escribir nada ahí, sino simplemente que van a tener que hacerlo exactamente igual, pero en GameKings. Es exactamente lo mismo. Solamente que en GameKings. Vamos a tener que ver más o menos la página. Podemos ver si hacemos un tour sobre la página cuando esté instalada ya. Bueno, acá simplemente dice que si nosotros no queremos jugar para JoyMax, que si solamente queremos jugar para JoyMax y no queremos jugar para GameKings, ¿Qué deberíamos hacer? Simplemente tenemos que cancelar la transferencia de la cuenta de GameKings yendo a Customer. No entiendo muy bien por qué está esto, si es que podemos estar, quedarnos en JoyMax y seguir jugando. No, 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 no entiendo esa parte. Muy bien, chicos. Pero creo que simplemente por si ustedes no quieren transferir la cuenta, que no sé si entonces si no transfieren la cuenta, se borra, creo. Pero no estoy seguro de esa parte. Pero al menos no conduce, no dice nada. Al menos no dice nada de nada de esa parte. Solamente se dice que si ustedes quieren no transferir la cuenta, pueden ir al Customer Center y decir que quieren cancelar la cuenta de transferencia. Pero, bueno, chicos, no sé. No sé por qué alguien no quedaría transferir su cuenta. Pero bueno, ya que todos van a transferirse para allá automáticamente, creo que es un guilombo andar diciendo no, yo no, yo sí, yo no. Bueno, pero si hay gente que debe querer, es gente jodida. Bueno, chicos, eso sería todo más o menos esto. Después voy a entrar en detalle más o menos un poco más de lo que es el tour de la otra página. Principalmente solamente esto para las preguntas, más o menos esta aclaración de preguntas de esta transferencia. Así que bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Si les gustó el video denle me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos, chicos. Hasta luego.